Entrevista a Rosario Moedano Mi prima Rocío no me va a pedir perdón Dice, su verdad no es la mía En cuanto al tema de la entrevista a Rosario Habla largo y tendido de lo que ha sido La situación que le ha conducido a todo esto Habla de su música, habla de la canción que ahora Está un poco en pleno apogeo Y lo que viene a decir es que habla alto y claro Y viene a decir que no tiene inconveniente En hablar de su música, de su familia Incluso de su prima Está triunfando con el single de Que vas Y bueno, ofrece esta exclusiva De la que ella por cierto se ha encargado De decir en sus redes sociales gratuita Y bueno, que desde Desde la que en 2018 Escribió la canción Pues hasta ahora, fijaos si ha pasado tiempo Pero ahora es cuando está pegando fuerte Aunque ya la presentó en su día Pero ahora es cuando está dando muy fuerte Con esos tintes autobiográficos que tiene Porque recordad que viene todo un poco de De cuando estaba viviendo aquel doloroso momento Bueno, aquel doloroso momento Ella es que habla de 10 años Con lo cual imaginaros, ¿no? De aquellos momentos, ¿no? Que tan difíciles que fue machacada Por ciertas personas de Sálvame, ¿no? Como ella lo viene a decir Ha hablado con Ola también Y fijaos, aquí quizá Os diría que ha ido mucho más allá Y es que dice que ya no tiene miedo a hablar Dice que no tiene ninguna relación con su prima Pero ojo, porque es que Ha de ser así Porque cuando uno no quiere Pues no puede ser, ¿no? Ella ha seguido escribiéndole Pero el silencio ha sido la única respuesta Que ha recibido por parte de Rocío Carrasco Después de 40 años, dice Considerándola como su hermana Se encuentra con esto que se ha encontrado Y confiesa que después de esta situación En la que han estado soportando De forma televisiva Le quedan dos cosas muy claras Una, que no la conoce Porque 40 años a su lado Y se ha encontrado con esto Y dos Y esto es algo que le duele muchísimo Que no la quiere en su vida Ya lo comentábamos el otro día Qué duro tiene que ser Querer a una persona Tener empatía con una persona Y darte cuenta de que no te quiere a su lado Pero ojo, que no solo a ella dice A todos ellos Se refiere, entiendo, a la familia Como ellos llaman mediática Eso por ahí Dice que personalmente O sea, a nivel de tú a tú Nunca le ha hablado mal De su familia Pero claro, lo que ha contado Sobre su padre A ella, que nunca se lo había dicho Fijaos Qué poca Qué poco le ha costado Lanzarla así en televisión Y sobre todo Aparte de lo que contó Cómo lo contó Eso quizá también le ha hecho Mucho daño Eso le ha partido Se da cuenta de que no la conoce Es lo que venía a decir antes Esto ha hecho que Que la imagen que tenía de ella Pues claro, no sea la que es A día de hoy Y que las cosas Lo que sí que le ha dicho ella Alto y claro Que las cosas No las cuenta Tal como pasaron Entiendo que Que ahí habría mucho Mucho que debatir Quizá hubiera sido Mucho más interesante Y a la cadena Le habría ido mucho mejor Esto es una percepción mía Si hubieran puesto a Rocío Carras Con una silla Y enfrente A la persona De la que iba a hablar Entonces hubiera sido Algo justo Entonces hubiera sido Algo correcto Entonces se le hubiera dado voz A ambas partes Y entonces hubiera sido Algo más creíble No tan tajante Y desde luego No hubiera sido Como siempre hemos dicho Un pensamiento único Porque en esta ocasión Es una prueba más De que Rosario Moedano Habría aportado Muchos peros Al testimonio de su prima A la que dice Adoraba Y con la que tenía Muchísimas relaciones En pocas palabras Dice que cuenta las cosas De manera distinta Y que cuando ella lo ve Cuando ella veía En televisión Lo que estaba contando No era lo que ella Había vivido O recordaba Le decía Oye Rocío Pero Que has contado Esto así Esto lo otro Ella le pedía Un poco como explicaciones Pero La callada por respuesta Y Ahí te quedas Valdomera No